hombre mejor dirección obviamente y fíjate que ya te digo que lo que hace alberto alberto rodríguez es maravilloso pero es que lo que ha hecho bayona es que creo que el año que juega bayona es como cuando tiene una tenía una buena temporada en durain no es como el pelotón hay ciclistas de la hostia pero es que está en durain es mi votación y nobel creo que lo que lo que ha hecho ahora evaló que de repente con su primera película consiga 11 nominaciones y yo por lo poquito que lo conozco pero sí que tenemos amigos comunes y demás me consta que ha sido un guión y un proyecto que llevaba muchísimos años currándolo lo ha luchado lo ha peleado y de repente te hace algo así me parece muy positivo porque es un incentivo maravilloso para él y para los productores para que le dejen hacer más cine por favor o sea ha nacido un gran director de cine ahí lo tenemos que eso es súper esperanzador no como cuando salió paco león o como nuestros actores revelación que a día de hoy están consagrados pues chapo o raúl